Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al tricentésimo quincuagésimo noveno episodio del podcast de Padilla. El día de hoy, hablando de Champions League, de los cuatro partidos, los dos del martes, los dos del miércoles, en donde tuvimos jornada goleadora y no mamadas, tuvimos partidazos, los dos del martes fueron juegas azazos, uno de ellos el mejor de toda la temporada. Y el día de hoy, ¿qué es con lo que arrancaremos? Arrancaremos con lo más fresco, el Barça y PSG, que también fue un gran juego, el Borussia Atlético, que al final termina el Atlético zurrándose, pinche remate el travesaño del Dortmund, que iban a terminar empatados, y eso que el Atlético lo iba ganando dos por cero. ¿Así? Sí, 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 pero pues la noticia del día sí es del día, es del día, es el partido del Barça y del PSG que la neta no se esperaba que fuera un partido así, güey, creo que habían muchos culés, sobre todo, que confiaban en que el Barça podía empatar, podía ganarlo, pero habían muchos también del otro lado que decían, a lo mejor están confiados de más, güey, se están enfrentando a Kylian Mbappé, están jugando de visita, tienen un mejor entrenador, y pues un resultado, no sé si obviamente inmejorable, porque el Barça tuvo hasta para hacer más de tres goles, cabrón, pero bueno, fenomenal el llevarte una victoria de visita, irte así a jugar a la vuelta, de los apercibidos, pues sí pierdes a dos, pierdes a Christensen, pierdes a Sergi Roberto, pero tampoco es que sea algo así que tú digas, no mames, irreemplazables a alguno de los dos, creo que el Barça hoy sale más que feliz, güey. Sí, la verdad, el partido del Barça, en la primera parte me gustó, obviamente, todavía más que la segunda, aunque la segunda es donde se lleva en la victoria, güey, pero en la primera parte, poquito de lo del Madrid ayer, güey, tuvo para liquidar la eliminatoria, porque se pudo ir, no sé, güey, por ahí un 2-0, 3-0, no concretaba, y le termina jugando en el segundo tiempo mal, güey, los remontan, me metí una envergada, güey, o sea, obviamente salen los putos fantasmas de, otra vez somos el pinche equipo mediocre de mierda, que nos remontan en literal 3 minutos, cuántos nos ha pasado en Europa, y luego, pues el Barça responde bien, que no me lo esperaba, yo ya dado el partido por perdido, la neta, güey, pensé que se iban a venir más, güey, pensé que iba a ser la misma historia de que no se iba a terminar el pinche partido 4-1, 3-1, y pues me cae en el hocico para bien, güey, y lo de Sergi Roberto, que se pierde la vuelta, pues para nada es queja, qué bueno, cabrón, es como le ganaba la espalda en todas, cabrón, o sea, no tengo que jugar mierda, pero X, en los dos goles estaba ahí como pinche espectador, irrelevante, güey, la neta, pero obviamente sí me envergué durísimo, más que nada en el segundo gol se me hace que la marca tan puta pasiva del Barça, güey, como siempre, siempre hay un gol del Barça que Frenkie Young se queda viendo como estúpido, o sea, a la verga, no sé qué le esté pasando por la cabeza en vez de salir a presionar, cree que va a leer el pase o no sé qué verga le pase por la cabeza, güey, que es una marca tan pasiva de ese cabrón, no sale, güey, se queda, sabes cómo, todos los goles del Barça en partidos importantes, sale Frenkie Young como estúpido ahí queriendo cortar. Justo era lo que yo iba a decir, güey, que hace esto, como jugarle a la marca inteligente, a la marca que te hace de pararte así, güey, de ladito, y pues ya en eso, Dembélé se lo había recortado, y ya en eso, en la segundo, en el segundo gol del PSG. Se movió Vitinha, güey. Y ya se te habían ido por atrás, güey, entonces, sí, como tú dices, pues vete a la Héctor Reynoso, cabrón, al mono, a chingar a su madre, o sea, llégale como perro porque sí, te pones pasivo, y creo que lo que dices, a ver, a todos nos pasó, y a ti como anti-culé, pues seguramente decías, ya me la sé, güey, y esto va a terminar, como dice Ángel, en un 3-1, en un 4-1, el Barça corre con suerte de que Mbappé o no estaba enchufado, o fue una muy buena marca de Jules Koundé, cuando se quería meter por el centro Ronald y Kubars y sobre todo en el primer tiempo, no lo dejaban hacerlo, pero por eso es que también el Barça pudo remontar, claro, a cierto, pues de Xavi Hernández de decir, me la juego con Pedri, Pedri, el pase que le pone Rafinha, no seas mamón, y luego en el tercer gol, pues un error en defensa de marcaje, de que no sale Donnarumma, pero también el Barça salió beneficiado de que Kylian no estuvo, y hemos dicho, esta eliminatoria, si poníamos al PSG, algunos lo querían poner como favorito, era por Mbappé, no está Mbappé, el Barça tiene que ganar, pasó. Pues sí, obvio, güey, o sea, la verdad es que yo no entendí el partido del PSG en el primer tiempo, fue una mierda totalmente, estaba yo bien emputado, güey, porque decía, o sea, todo lo que veníamos diciendo, que el PSG, obviamente tenía este factor diferencial que es Mbappé, que tiene mejor entrenador, güey, que estaban jugando en casa, y güey, yo no me podía creer a la verga, que neta, solo le marcas Mbappé al PSG y no te hacen absolutamente nada. O sea, el partido del Barça en el primer tiempo fue muy bueno, güey, no dejó hacer absolutamente nada al PSG, no tuvo ninguna de peligro el PSG, de hecho, güey, y el Barça, pues ahí estuvo controlando el partido, y güey, hasta me está impresionando, y decía, güey, no puede ser posible que un, o sea, sin mame, que Xavi le esté ganando la partida a Luis Enrique, güey, me estaba cagando, güey, la neta, y luego ya en el segundo tiempo, pues, o sea, remontan en putiza, y la neta sí pensé que lo iba a ganar el PSG, aparte había apostado yo al PSG, entonces dije, no mames, pues ya, ya se armó, luego hubo un travesaño de Barcola, güey, para el 3-1, güey. Pele a Ter Stegen, ¿no? Y luego pegan el travesaño. Sí, güey, o sea, pero fueron las únicas que tuvo el PSG, tampoco crees que tuvo tantas y si la marca Mbappé, no sé si la marca, bueno, la neta yo sí le voy a dar ahí, eh... ¿La palomita? Puntos, sí, o sí, le voy a aplaudir a la marca a Koundé, que la neta lo hizo muy bien, güey. No se me hizo que la central lo haya sacado, sino la neta a Koundé, porque jugó todo el partido por la banda, güey, en Mbappé. En el primer tiempo hay dos o tres de Ronald y de Kubar, sí, pero ninguna de peligro. O sea, neta, para no... O sea, para alabarlo, no. No, 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 no para alabarlo, para decir que... Lo de Koundé hiciste alabar, alabarlo, lo secó cabrón. El primer tiempo, toda la defensa del Barça es buenísimo. Y en el segundo, Cancelo es el que afloja muy cabrón. Güey, la defensa del PSG es una mierda. Cancelo hace un partido de mierda, güey, y ni se diga la min ya mal, eh. Sí. Puta madre esos dos. A ver, que la gente estaba hypea con la min por el pase de 3-1, pero al final su pase no es el que... Esa es la cagada de Donnarumma, aparte, güey. No, pero me la rayaron en Twitter por decir que la niña mal está haciendo un partido de mierda. No, sí, lo sabe. Porque no lo puedo criticar porque tiene 16 años. Pues que no juegue en el Barça, sino que lo critiquen, cabrón. A ver, adentro de la cancha son 11 monos, no 11... Aparte estás en los cuartos de Champions, no es su primer partido, güey. Se le puede criticar. Estaba haciendo un partido de mierda, güey. O sea, es la verdad. Hacía decisiones pendejísimas en el primer tiempo, sobre todo. A ver, sí, güey. Le benefició, cabrón, güey, que lo sacaran, te lo juro. Claro. Rafinha me calla el hocico. Jamás me esperó un partido así de él, güey. Yo dije, puta madre, que lo metieron. O sea, dije, ya vamos perdiendo si meten a Sergio Roberto y Rafinha. O sea, no me lo esperaba. Y de Mbappé, güey, para mí es el peor partido que le he visto en Europa. Te lo juro que sí, puede ser. No, mami. Nunca había visto un Mbappé tan apagado. En la vida, güey. Obviamente. O sea, yo también pienso que Mbappé no salió... O sea, fue entre los dos factores porque... Es que neta nunca le había visto un partido tan malo. Pero fue uno menos, güey. O sea, la verga. Solo la jugada del gol de Dembélé. Que él viene... O sea, se había ido ya la bola, digamos, la descartaban. Entonces, él llega a línea de fondo y la recupera y le da el toca atrás. Pero es mucho más de Dembélé que de Mbappé. O sea, Dembélé... Puta, se quita muy bien a Frenkie y define chingón. Pinche gato Dembélé. Pinche gato, pero nunca te quisimos. Nos festejó el pinche gato de mierda, güey. Pero ese 9 nunca sintió los colores, güey. Lo único que se fue venir a robar. Sí, ese güey es un puto rival para el Barcelona. Güey, las páginas del Barça. La pinche falla de Liverpool. Si no hubiera sido por esa falla, viviríamos en otro planeta. No, pero, güey, por ejemplo, era lo mismo que... La que tuvo Dembélé el poste era lo mismo que hicieron el Barça. Cuando más lo necesitabas o la que más necesitabas la fallaba. Me acordó tanto y dije, gracias a Dios que ya no estás en el Barça, pinche perro. Güey, las páginas del Barça estaban rabiando con Dembélé. Con el festejo de Dembélé. Güey, no mames, cómo le hicieron cagada. Neta estaban... Es el que valió verga ese perro. Cerdo. Güey, lo estaban poniendo de que... Eres el peor que ha pisado el club en la historia. Nada más nos viniste a robar. Y cosas así ofensivas de más. No, no. Qué bueno, qué bueno. La caga Luis Enrique también en la alineación, ¿no? Creo que... Es un pendejo. A ver, el segundo... No sé qué quiso hacer. Sin mames, no sé qué quiso hacer. Se las quiere dar siempre del muy verguita. ¿Qué chingos hace Cagginili, güey? Es un pendejo. No, ¿qué hace Asensio? Cagginili Asensio. Oye, Asensio que no dejó en toda la temporada. No mames, güey. Mira, Barcol entró y luego, luego empezó a que pedo. No mames, pendejo. Zaire Emery, que hizo mejor a Vitinha, que Vitinha se aviente una segunda mitad de que te cagas. La bola que le pone a Barcol, que luego llega y se barre Ronald Araujo de poca madre. Y luego había puesto una al final también Vitinha. Ah, Vitinha fue el mejor del PSG, güey. Che, fácil. Y el peor... ¿Mbappé? Mbappé o Donnarumma. No, Donnarumma. No, Donnarumma. Es una mierda. Es una mierda. Es un cagón de mierda. ¿No te acuerdas también contra el Madrid? Por él pierde en casi casi. Correcto. Es un puto error de mierda. Cuando le da la bola ahí a Benzema, ¿no? La que Benzema define... Sí, o sea, que la trae a Benzema, lo presiona y le cae a Vinicius y Vinicius y la regresa a Benzema, ¿no? Que la cagan entre él y Marquinhos, ¿no? No, güey, era una salida. Marquinhos la cagó en el tercer gol. Que esa sí fue un pase a Marquinhos y nomás llegó Benzema. Esa qué pinche coraje me dio. Esa fue la masculera de todos. Pues es que era el inicio. Que salió Benzema así, güey. Sí, era el inicio. Esa no mames, porque ya estaban muertos, güey. Ahí sí estaban muertos. Y Papé les metió tres en el primer tiempo. Que fue un puto gol impresionante. Esa sí no se veía venir. Dos y uno en el segundo. ¿Dos y uno en el segundo? Sí. La que le hace como Ronaldo Nazario, no mames. A Courtois. Que le hace la bicicleta cuando... O sea, recepciona con una bicicleta. No mames esa, güey. Se pasó de verga. Pues, güey, la verdad es que... Pues ya pinche Mbappé, pendejo, güey. ¿Quién? ¿Mbappé? Pues sí. La verdad ya se vio sin mame quién necesita más de quién. Sí, pues ahí... Mbappé del Madrid. Sin mame. Ahí te aventamos a un perro que no pude con Jules Koundé. Te lo aventamos. Suerte, hermano. Con la estafa de los 100 millones de euros en el ficha de bono. Yo también, con ese equipo, sí está muy perro para Mbappé. Sí, güey. La verdad es que sí, güey. Tiene un puro puto manco ahorita, güey. Creo que es comparable a lo que hizo el Tano con lo del Inter de Miami. Hombre por hombre, el Rayados de Monterrey es mejor que el Inter de Miami. Descartemos a Messi, hombre por hombre. O sea, yo sé que está Busquets, está Suárez y así. Pero, hombre por hombre, Rayados tendría que ganarle al Inter de Miami. De la misma manera que si te vas hombre por hombre, el Barça es mucho mejor que el Paris Saint-Germain. Y eso que el Paris Saint-Germain tiene buenos jugadores. Pero bueno. No juega a Hakim y demás. Pero no. O sea, el Barça sería un pecado que le remonten en Montjuic. Sobre todo porque estamos hablando de remontada. Y la palabra remontada al Barcelona, híjole, cabrón. Felicidades. Ya están en Wembley. No estás mefando, cabrón. Gracias. Felicidades. No le des la mano. No te voy a dar la mano. Felicidades. No, te lo juro que sí, ya están en Wembley. O sea, no es mame. Es que sí se puede. Ya sé, güey. Ya están. Para mí ya están. Felicidades, güey. Déjate de mamadas. Tú te lo estás criando. No, no me lo estoy criando. No, no, no. Te lo juro. Él es un chingón. Él es un chingón. No estoy mamanario. Te lo juro. Gracias. Güey, yo me siempre le cago al Atlético en semis. Y claro. Pero no falta pasar. Que hacen el pinche juego que quieren. Tú eres el que estás cayendo. No, el Barça ya está en Wembley. Pero la neta, yo estoy en Wembley. Y tengo miedo de los fantasmas de la última vez de Wembley. También. Qué bien. No, no, no. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque ¿contra quién jugó el Barcelona en esa final en Wembley? Contra un equipo de Manchester. Van a jugar contra un equipo de Manchester. Sí, sí, sí. Contra uno de los mejores entrenadores de la historia. En ese momento Ferguson. Ahora contra Pep Guardiola. La final es esa. Es la final soñada. Actualizan sus porcentajes. ¿Cómo está para la vuelta? ¿De los cuatro enfrentamientos? No, pues de los que hemos hablado ahorita. Del Barcelona, yo iría... Yo 90-10, Barça. No, ya, pendejo. Ponte en serio. 80-20. No, 85-15, Barcelona. Voy igual de lo que dijimos ayer en Caliente TV. Que habíamos dicho 60-40 para el City. Sé que es mucho decir que es lo mismo en el Barcelona contra PSG. Pero traes la ventaja de un gol. Juegas en casa. Y la neta es que el Barcelona hoy nos demostró coraje. Hoy nos demostró huevos. Hoy nos demostró que sí pueden, cabrón. Sí pueden. Por eso voy con 60-40 para el Barcelona. No, dale más. No, 60-40. Güey, si le diste 60-40 al City que va a empate contra el Madrid. Güey, no mames. Sin mames para un 70-30. No, yo subí 70-30. Por ahí, mame. Si yo ya iba con el Barça, 55-45. Ahorita le subo 70. 70-30. Sí, fácil, güey. ¿Tú también? O sea, ya. No, yo 85-15. No, ya, ya, cabrón. 85-15. Te voy a rayar la cara. Te lo juro, güey. Ya di la verdad. Te lo juro que sí. 85-15 para el Barcelona. Y el Barça ahorita tiene un 65% de posibilidades de llegar a Wembley. Pues es que sí. Pues sí. O sea, a ver, eso puede ser que sí. Porque, pues, neta, pues, es el Atlético. Que si hablamos de pecho frío, es que el Barça es uno de ellos. Ah, el Atlético sí son dos. Hoy se zurraron, cabrón. Se zurraron. No, para el primer tiempo jugaron muy bien. Yo sé, no. Y tuvieron para muchas más. Si falla una Samuel Lino en el segundo tiempo, que no mames. No te la puse. Ah, es que el segundo tiempo yo no lo vi. Pero. Ni la impagaba delicioso el Atlético. Ah, sí. En el 120, ¿no? En el 120. ¿Cómo me dio coraje el festejo de De Paul? Mucho coraje. Y medio. Está bien pendejo de Paul, güey. Pues así empezó a hacerle como de. Como sigan hablando, güey. Sí, hacerle así. Pero neta, festejando. Como iba a llorar, güey. Estaba a punto de llorar. Y el Cholo empezó a festejar y le hacía. Espérense, güey. Calma. Porque neta, la afición así como loca. Lo voy a caer el segundo del Atlético, que fue de inmediato. Puros errores también. Y ahí sí festejó chingón. Pero tuvo para el 3-0 Lino, ¿eh? Lino, esa de un mano a mano. Como un centro pasado. Un centro pasado. Tuvo el 3-0. Pendejos. Y les meten el 2-1, que bueno, no hay obviamente fuera el lugar de Haller. Y te digo, en la última, el 93. Creo que cuando pita el final del Barça, volteo a ver el iPad y veo nomás así. Pinche cabezazo. Y al travesaño, güey. Pero ni siquiera de esas de que va como volando dobleadito. Iba bien. Iba a ser gol, güey. O sea, Oblak se quedó parado así como pendejo. Como siempre se queda sin mami Oblak. Es muy Oblak. Ter Stegen hoy en el gol de Vitinha se lo traga. ¿Se te hace? Sí. Pasado de verga. Se queda parado como estúpido. Pensé que iba a ser centro porque Vitinha estaba volteando al centro y se la cambió. Güey, si no me meten bien Ter Stegen siempre acostumbra eso, no, güey. Hoy se queda parado bien pendejo. O sea, en goles. Hoy, cabroneta, estaba parable y no mamada. Híjole, yo no sé, güey. No, ya la neta sí no creo. Ya se lo habían chingado. O sea, más bien fue que la patía en la marca entre Cubarsi, Sergi, Frenkie y sobre todo Cancelo, que es por donde entra el segundo gol. Pero, güey, es que a mí sí me... O sea, al final del día estamos hablando de un 3-2. Es un partidazo. Me quedo con sensaciones buenísimas, igual que tú, igual que todos. Pero más allá del funcionamiento de, no sé, de Gundogan, obviamente el partido de Rafinha, lo que hacen en defensa, Jules Koundé, es un partido del Barça muy Madrid ayer. Se te pone la cosa cuesta arriba en cuestión de minutos al Barça. Digo, al Madrid en el minuto 2 ya estaba la cosa cuesta arriba. Al Barça en 5 minutos de que arrancó el segundo tiempo. O sea, el 45 empieza. Al 51 ya lo ibas perdiendo 2-1. O sea, en 5 minutos te remontan todo el pedo y le alcanzas a dar la vuelta, cabrón. Fue coraje, huevos, actitud. Lo que siempre se habla positivo del Madrid en Champions por el parche, por la grandeza, por el escudo, por la jerarquía. Hoy el Barça, la neta, es que demostró eso. Sé que son genialidades, sobre todo lo de Pedri, es una pincha genialidad el pase. Y es una grandísima definición también de parte de Rafinha. Y el tercer gol, a lo mejor, digamos, es un poco de suerte por el mal marcaje de la defensa del PSG. Que Christensen remata solo, que Donnarumma no sale a rechazar el tiro de esquina. Pero es corajes, huevos, huevo. El Barça no se rindió cuando parecía que íbamos a una de las mismas de siempre del Barcelona y terminar humillados desde la puta ida, cabrón. Sí, 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 sí. Por eso te digo, fue la neta muy buen partido del Barça. Ya nada más a ver, a esperar la vuelta. Ese es el pedo. O sea, ese es el pedo del Barça, que pues es, dices, falta uno más. Y las remontadas del Barça, pues, siempre terminan siendo bien. Pero en casa no me ha tocado. La del Eintracht. Ay, bueno, güey. Fue el momento del Barça de la puta. Sí, yo sé. Pero es con el mismo entrenador. Sí, pero no. No, no, no va a pasar. Bueno, no sé, pues. No, yo sí creo. O sea, yo estoy 100% seguro que nos remontan. Que no nos remontan. A mí me da mucho miedo que el cabroncito Mbappé salga con coraje, salga rabiando y él solito se puede encargar. Nos vamos a quedar esperándolo, güey. Sí. Sí, nos vamos a quedar esperándolo. Pero, a ver, o sea, yo sé que, digamos, desde que tú tienes un micrófono enfrente, desde que yo lo tengo, desde que Ángel lo tiene, nunca nos había tocado ver al Barça. No te hablo en estas instancias. Nunca nos había tocado verlo, ni en octavos de final. Nunca nos había tocado verlo, ganar unos cuartos de final. Y entonces, pues, me sorprende un poco la versión de cómo te encuentro hoy. Porque no te encuentro dolido, ni mucho menos. A ver, tampoco hay argumentos por los cuales estar. Pero te ha pasado por la mente imaginarte una hipotética semifinal. Espérate, Wembley. Una semifinal del Barça, o sea, ¿cómo la vivirías? Evidentemente, si eso pasa, va a haber reacción, güey, para que los primos estén viendo. Y tú tienes derecho a festejarnos los goles, así como si el Madrid pasa a las semis. Nosotros lo haremos de la misma forma, porque, pues, es un antimadridismo y un antibarcelonismo. Pero te provocaría mucho dolor. Es que, bueno, a mí ya me ha tocado, pues, ver al Madrid incluso ganar una Champions, hablándole a un micrófono. A ti no. ¿Qué pasa por dentro de ti? Te lo juro que ahorita nada. O sea, en este momento nada. ¿Rabiaste en el partido? Fíjate que no, güey, pero sí festejé mucho los goles del PSG. Eso sí. Pero cuando metió el gol... ¿Quién metió el segundo? Rafinha. No, o sea, se me hizo un puto golazo. Entonces no rabié, la neta. No, no, nada. Y luego ya en el tercero a lo mejor sí rabié, pero por pendejo de Donnarumma, güey. Pero, ¿crees que ese festejo...? Pero no, o sea, la neta, te hubiera sorprendido sin mame. No, no me dolió. ¿No? Y ese festejo de los goles del PSG o esa rabia que te dio el gol de Christensen, ¿fue por tu apuesta o sí fue por...? Yo creo que fue más por mi apuesta. O sea, que estamos hablando de que, pues, hoy no te da... No, hoy me valía pito. Hoy me valía pito el partido. ¿En la vuelta? Pues también me va a valer pito porque el Barça ya está clasificado a semis. ¿Y en una semi contra el Atlético? ¿Qué chingos vas a hacer? Ojo, güey, eso sí a la verga. Yo creo que sí prefieres Atlético, ¿no? Sí, güey. A ver, en el hipótesis, el caso de que el Madrid lo elimine el City, ya vales verga. O sea, ninguno de esos dos equipos va a ganar la Champions. Pero no sé quién me gustaría más verlo en la final. No creo que quieras ver al Barça en una final, güey. Pero es que también me gustaría verlos perder la final. Eso me mamaría. El Barça no pierde finales. No, contra el City sí la perderían. El City sí me le cae un perro. Obviamente. El City sí me le cae un perro. Nos estamos adelantando muchísimo. O sea, sí falta un chingo. No, ya sé. Pero donde se dé esa puta final, tendría sentido el baño de Guardiola. Xavi, güey. No, mames. Güey. Sería algo... No, o sea, podría ser un 8-2. Le pondría así de que una nueva posición, güey, Guardiola, para chamaquearse Xavi, mamada. O sea, sí, güey. Sí, güey. O sea... Güey, pero, o sea... Le jugaría de que con 10 delanteros y un defensa, una mamada así, güey. Ederson subiría todos los tiros de esquina. Nada, sacar algo del culo. O sea, la neta, la neta... Esta Champions es del City. No, a ver. Una vez que elimine... Ya mergas se le acerca el nivel del City, cabrón. Es que es en serio. No, pero imagínate, neta, buen pedo, que el Madrid elimine al City, güey. No, hasta el Madrid... La Champions se pondría para jicisísima. O sea, la verdad sería... ¿Sería para el Madrid? No, no, no. O sea, yo no me refiero a eso. Me iba a decir que... O sea, tanto tiempo estuvimos esperando una final de Champions-Barça-Madrid. Que se podría dar esta temporada si no hubiera en el peor momento. O sea, bueno, no en el peor momento, pero en un mal momento del Barça, güey. Y como decir, ¿quién diría, güey? No, hasta Cristiano y Messi, güey. Sí, qué culo estaría, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, o sea, no te explicaría... Lo más pasado de ver que estaría... Si hubiera sido una final Messi-Cristiano-Madrid-Barça. No mames. Todo por culpa de los putos alemanes. Es que imagínate... No, y de la Juve, güey. Y de la Juve en el 2015, ¿verdad? Sí. Mames, con el chícharo. Imagínate, el chícharo hubiera jugado. Yo creo que esa final, algunos minutos lo hubieran metido. Pero no, creo que la que más suele era la de... ¿Eh? ¿Qué? Ya me puse a reflexionar lo del chícharo y no estuvo mal. Ah, no. No era borracho. Bueno, vamos a hablar primero del Madrid antes. Obviamente, pero ahorita les digo por qué no estuvo mal lo que hizo el chicharito, lo de que se puso la botella en la boca. No, no estuvo mal. ¿A ti te gusta ponerte el pomo en la boca? No, vamos a hablar del Madrid. Ah, ok. Bueno. ¿Cómo estás, hermano? 3-3. Juegas a Saso. De los mejores juegos que hemos visto en nuestra vida. Tuvimos goles, tuvimos remontadas. Tuvimos un partido que fue importante en cuanto a la instancia, cuartos de final. El escenario en el Santiago Bernabéu. Un partido que se jugó hasta el límite. Al final tuviste momentos en los que sufriste, momentos en los que fuiste feliz porque pues llegaste a irlo ganando en algún momento del partido también. Después de un día van los ánimos para abajo. ¿Traes algún coraje ahí atorado? ¿Algo que decirle a Pep Guardiola, al árbitro? No sé. No, o sea, sí. Ya después de un día sí me da más coraje, güey. Porque ahorita ya, pues en Twitter te sacan las jugadas que el Madrid perdonó, güey. Y después de dar los nantes sí me dio un chingo de coraje, güey. De que, no sé, Benítez falló tres, güey. Rodrigo falló una. Bellingham falló otra. Valerde otra, güey. Entonces, o sea, eso fue lo que me dio más coraje, güey. Pero aún así, pues sí, sigo emocionado, güey. Emocionado por el partido que vimos, güey. Y la neta sí ya... Ayer no quería que fuera el próximo miércoles. Pero hoy ya quiero, güey. Va a ser en miércoles, ¿verdad? Porque ahora se invierten. O sea, el Barça juega el martes y el Madrid es el que juega el miércoles. Sí es raro pensar que como empezó el partido, con un gol al minuto dos, saber que el Madrid pudo ganarlo, güey. Pero al final del día, si hay algún ganador, algún victorioso, pues sí termina siendo el Manchester City porque quedan 90 minutos. ¿Y dónde se van a jugar esos 90 minutos? Y la alineación del City mejorará para los siguientes 90 minutos con tres nombres. Ederson, Walker y Kevin De Bruyne. Que, obviamente, Kevin De Bruyne es el número uno de los tres que vienen. Pero una posición, que es la de Kyle Walker, es de donde viene un gol, cabrón. No, todo, güey. Todo el ataque. Que, de hecho, Ancelotti manda ya a Rodrigo también a combinarse con Vinicius. Y esa banda estaban haciendo el amor, güey. Sí, o sea, aprovechó muy bien Ancelotti. No mames, estaba neta, traían un festín por ahí los dos, güey. Se pasaron de verga. Pero, como te digo, güey, el Madrid hace un partidazo el día de ayer. Mejor que el City. Nada más el City supo aprovechar las que tuvo. Supo estar abajo en el marcador, güey, que es importantísimo. Como visitante. Y sin mame, o sea, sin miedo a equivocarme, yo creo que el City va a pasar, güey. O sea, sí estoy muy seguro que el City va a pasar. Y no por rodear al Madrid ni nada. Es que, güey, neta, el nivel del Manchester City en los últimos tres años, en los últimos dos años, es impresionante, güey. Porque para mí la eliminatoria de hace tres años, o sea, la Champions que hace el Madrid sí fue impresionante. Pero, puta madre, estuvieron a dos minutos, güey. Sí, fue en tiempo. Luego, el año pasado, les da un baño en el Etihad 4-0, el Manchester City, güey. El ID igual fue empate. Y este año, o sea, no creo que haya cambiado mucho las cosas como para que el Madrid ahora sí diga, te chingo en tu casa. Es lo que yo pienso y no es por tirarle mierda al Madrid. Es simplemente, pues, güey, donde el Madrid elimine al Manchester City, la verdad, se le aplaude. Es una pincha saña, güey. Porque el nivel del Manchester City, la plantilla que tiene, güey, es de no mames. O sea, lo que podría, digamos, diferenciarse del año pasado, o sea, hablando que estamos en las mismitas. Empatas en el Bernabéu, cierras en Etihad. Ese City, creo yo, era mejor. O sea, se veía como que ya, esta no hay forma. Aparte, era una semifinal. Había, yo creo que todavía más presión en ese momento para el City. Porque eran los eliminados recientes después de que te habían chingado remontándote una eliminatoria que la tenías cerrada. Eso como punto número uno. Como punto número dos, Ancelotti, pues, ya se la sabe perfectamente qué le va a poner Guardiola enfrente. No es que siempre le funcione, pues, pero ya conoce perfectamente a Pep Guardiola. Y punto número tres, la defensa del Real Madrid fue buenísima, güey, durante todo el partido. Terminan esos, o sea, los tres goles, pues, dos son genialidades, güey. Imposibles de terminar haciendo algo para Lunin. Y uno es una tremenda pendejada. Pero los otros dos es porque el City se avivó en el de no me llegabas a presionarme, pues, en tres cuartos de cancha. Entonces tiro y remato a puerta. Pero que Ancelotti haya bloqueado por completo el ataque del Manchester City ya en su área. Pues sí te habla de que Ancelotti trae algo, güey. Que en la vuelta podrías buscar hacerlo así, pero es muy difícil conseguirlo. A lo que voy es, tampoco es creer imposible el que eso suceda. No, en la venta no es imposible. O sea, pues igual que ustedes, yo sí creo que el City hoy por hoy es favorito de avanzar, claramente. O sea, el resultado que se llevan lo saborece muchísimo. El Madrid nunca ha ganado en el Etihad, güey. El Madrid nunca ha eliminado al City cerrando en Etihad, güey. O sea, son muchos factores que están en contra del Madrid. Que pueden ser estadísticas, pero las estadísticas o los datos así, fun facts, están para romperse, güey. Entonces, pues, o sea, yo es la neta, sí espero del Madrid que salgan a jugar como jugaron el partido de ida. Eso sería lo primero, güey, que salgan sin respeto al rival, güey. O sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, jugártela, güey, porque no te queda más. No vas a salir a jugarle a un empate al City en su casa porque te van a comer, güey. Tienes que salir a ganar. Y no sé, güey. O sea, por ejemplo, también ayer terminando el partido estaba viendo ahí dos datillos, güey, que están interesantes también. Que el Madrid, güey, cuando elimina al Bayern en la 13-14, en la temporada de la décima, güey. El Madrid nunca había ganado en Alemania, güey. En el Múnich, güey. Y justamente el entrenador del Bayern, güey, era Guardiola. El entrenador del Madrid era Ancelotti, güey. Y luego el otro dato que también subió Mr. Chip es que el Madrid nunca... O sea, más bien, cada vez que el Madrid se ha enfrentado al vigente campeón en las eliminatorias de Champions, los ha eliminado, güey. No mames. Sí, son cinco. ¿Cuántas cinco veces se han eliminado al... Al vigente campeón. ¿Qué de la verga...? Cinco cero va. ¿Qué de la verga eso sería, por el City, por el Madrid, por el que tú me digas, saber que ya te chingaste una eliminatoria así de perra? Porque ya con tan solo la ida ya vimos que está perrísimo. Y saber que te toca enfrentarte a algo también perrísimo. Bajaría el nivel, creo yo. ¿Sabes que estaría bien culero sin mame? Bueno, o sea, a ustedes no les va a parecer. Pero que ninguno de esos dos equipos gane la Champions a la verga. O sea, a ustedes no les va a parecer obviamente. Sí, obviamente no. O sea, a mí, pues si me dices, si yo creo que el Barça va a llegar a la final... O sea, pero es que pasando esa eliminatoria, para mí, la neta, el campeón debería ser el que pase de esa eliminatoria. Claro. Por lo que vimos ayer y por lo que vimos desde que se dio el sorteo, todos decíamos, el campeón está ahí en esa llave, güey. Sí, claro. Eran uno y dos para ser los favoritos antes de que se hiciera el sorteo, porque ya veíamos al Bayern bajando un poquito. Ahorita lo vemos todavía más en picada. En sí, el partido contra el Arsenal del Bayern, pues nos demostró que son el Bayern, que aunque estén mal en la Bundesliga, pueden terminar ganando. Es un poquito similar a lo que trae el City, de te vas empatado y cierras en tu casa. Viste que el otro equipo, aunque está muy fuerte, como lo es el Arsenal, pues es un equipo cagoncito. Es un equipo que le pudiste remontar en cuestión también de minutos. O sea, el Bayern también no puede permitirse no avanzar, güey. La única forma es la que salven su temporada, güey. Sí, sí, güey. O sea, por ejemplo, si rankeó los partidos, que ya fueron los cuatro, pondría obviamente el Manchester City y Madrid, güey, en primer lugar. En segundo, el del Barça. Sí. En tercero, el del Arsenal-Bayern y en cuarto, el del Atlético, güey. Pero la verdad, se me hicieron bastante culeritos esos dos partidos. O sea, los del Atlético y el del Arsenal. El del Arsenal, te lo juro, que se me hizo bien puto X, güey. Me esperaba un partido más cabrón, pero fue un poco de que el Bayern estaba mal, güey. El Arsenal es un cagoncito porque no están acostumbrados otra vez a estar en competencias europeas, güey. Entonces, pues no sé. Con polémica arbitral. Al final, el gol del Bayern es el penal. La neta, esos dos partidos. No, el del Atlético, definitivamente. El otro, por resultado, pues no puedes decir que estuvo culero. Por el funcionamiento, a lo mejor sí. Y yo, la neta, no te sabría decir bien porque no tenía el ojo pelado puesto en ese partido, sino que más bien lo estaba viendo el otro. Que, güey, no la voy a ver en mi puta vida. O Pepe del Busque, güey, sin mami. Sin Pepe, yo creo que ya vio el del Arsenal. El del Madrid. El de los Bayern, el del Arsenal. No, bueno, el del Madrid, te lo juro que... No, mami, ayer subió un pinche, como un resumen o solo. Dos de la mañana le subió. Sí, yo estoy despierto, güey. Paso de verga, cabrón. Del de la Madrid City. Sí, güey. Es que si debe ser... Hace una experiencia bien chingón haberlo ya repetido un partido. ¿Sí crees? Sí, o sea... A lo mejor yo creo que porque... En el sentido analítico. Sí, porque le pones más atención y aparte sabes lo que va a pasar. Entonces, no estás con la incertidumbre de estar viendo de que hay, güey, esto y te sorprendes, ¿me entiendes? Obvio. Si no ves cómo se crean las jugadas, güey. Sí, ya no es factor sor... O sea, ya no... Como tú lo dijiste, güey, ya no te vas a sorprender si ya no más bien dices... Ah, ya viene este minuto, aquí es donde va a pasar, vamos a ver cómo se construyó la jugada. O sea, por ejemplo, tú sabes antes del gol del Madrid, del primero, güey, son 20 toques del Madrid, güey. Eso lo puso Pepe del Bosque y... No mames, en tu puta vida pensarías eso, güey. O sea, que fue una jugada elaborada del Madrid, güey. Sí. Que el gol termina siendo una cagada porque es un autogol, güey. Pero, o sea, fue una jugada elaborada del Madrid, cabrón. Yo no me lo esperaba, la neta, ni siquiera me había dado cuenta. Y hoy que vi una repetición también al medio tiempo de los goles, porque ni siquiera los había visto repetidos, solo el de Foden, porque me salía en Instagram, en Twitter todo el día. Pero Camavinga le pega de bien lejos, cabrón. O sea, le pega de, no sé, 30 metros, una cosa por el estilo. O sea, obviamente es una súper cagada. O sea, iba para aquí a Ortega, pero dices, cabrón, no sabía que le había pegado de tan afuera del área y el de Foden estuvo a punto de ser adentro del área. O sea, es... No, de la media luna, güey. Adentro de la media luna. A fuertitita. Un puto golazo el de Foden. No fue como adentrito de la media luna. No, 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 fue adentro a fuertitita. Pero sabes que también siento que el partido que le remonta el Madrid al Manchester City les ayudó para un aprendizaje cabrón en Europa al Manchester City. Claro. O sea, güey, porque neta ya se veían en la siguiente fase, se relajaron y pum, tres putos minutos te remontan cuando, pues güey, no les va a volver a pasar eso en su puta vida. O sea, neta van a estar metidos los pinches 90 minutos a más no poder. Y güey, qué mejor haber aprendido eso y contra el Madrid. O sea, neta, hasta les tienes, aunque vayas ganando 3-0, no sé, todos dicen, no mames, güey. O sea, el respeto que le tengo que tener porque en cualquier momento te sorprenden. O sea, ayer pasó, güey. Eso es muy bueno, güey. Eso es muy bueno. No, son golpes de humildad los que ha recibido el pinche City, cabrón. Sí, 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 pero por ejemplo. Tenían de perder también la final. Ayer ya no los destanteó, pues, Ricky. O sea, no, no, o sea, llegó a pasar que, güey, en dos minutos. No, 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 exactamente, exactamente. Y güey, yo creo que en el medio tiempo, en vez de irse para abajo, dijeron, a ver, así pasa con el pinche Madrid, vamos a calmarnos. Hacemos nuestro juego y les empatamos y a ver qué pasa. En vez de, no sé, chanza de ese cuatro años, irse para abajo y el Madrid salí y se los comía. Digo, que sí tuvo sus primeras oportunidades en los diez minutos, pero no pasó. Y que al final, o sea, como tú dices, no hubo desconcentración, no hubo soberbia, hubo remontada por parte del Madrid al principio y cómo le costó al City volverlo a dar la vuelta. Que también ahí a lo mejor son, como ya lo dije, generalidades de Foden y de Bardiol, pero fueron seguidas, cabrón. Sí, igualito. Y antes del gol de Foden estaba pique y pique y pique el Manchester City buscando el 2-2, pero cómo les costó, cabrón. Pero sin peligro. En el primer tiempo no pudieron picar nunca. En el segundo tiempo, como que habrá sido hasta el minuto 50 y no sé, 7. O sea, ya pegándole al 60 que empezaron ellos a insistir. O sea, sí fue un gran momento del partido en el que el Madrid lo controla. Que ahí lo que va a pasar, pues es que en la vuelta es, digamos, el exigido a tener el control, a tener la pelota, pues va a ser el local, la afición seguramente va a estar como loca, pero pues como tú abriste diciendo, el partido que hace el Madrid es mejor que el que hace el Manchester City. Si hablas únicamente en esos 90 minutos, pues fue uno de los mejores partidos que hace el Madrid, sin importar el rival. O sea, de tú lo que tú hiciste es uno de los mejores partidos de la temporada. No, bueno, sí, pero si hubieras jugado a ese nivel contra cualquier otro equipo, te llevas el partido de calle, güey. Pero pues no mames, estás jugando contra el mejor equipo de Europa, güey. Ni con eso te alcanza para ganar al mejor equipo de Europa. No, el puto Manchester City es el nuevo gigante europeo, sin nada. Le faltan las Champions, pero no mames. Es el de nuestra, no sé, el que se está haciendo gigante en nuestra época, pues. Sí, claro. Este es el nuevo United. Porque, a ver, el United estamos hablando que... No, hombre, pero no, hombre, güey. Sí. No mames, estos güeyes van a llegar a su segunda final consecutiva, güey. Si pasan contra el Madrid y si la ganan va a ser back-to-back, güey. ¿Y qué hizo un pinche Manchester United? ¿Cuándo hizo eso, güey? 7, 8, 8, 9. Pero nunca ganó back-to-back, güey. No, back-to-back no. Es lo que dice Ricky. O sea, pero, a ver, viendo la pinche... Bueno, es que también el Manchester United sí dominó la Premier muy cabrón por unos años. Pero ahorita también el City, güey. El City. Sí, 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 por eso. O sea, es el nuevo United. Pues sí. Si lo quieres ver así, sí. Claro que lo es. Está muy cabrón ahorita la paternidad, la hegemonía que traen en la Premier, güey. O sea, no te mames, 5 de 6. Es una locura, güey. Es que yo lo veo igualito a eso, a lo de Ferguson. Hasta lo puedes asimilar con un entrenador que pasará la historia, que se quedó muchísimo tiempo. Sí, lo de Ferguson fue una mamadota. Fueron 20 años, ¿no? Fue como 25. No te mames. O sea, llegó en el 85, se fue en el 2012. Oye, ¿y cuántos premios ganó? 13. Sí, es que no mames. Y Guardiola, no, pues Guardiola lleva 5. Lleva 5. O sea, está muy cabrón. Y, digo, Ferguson creo que nunca se aventó. Ya cuando él agarró el mando, el primer temporal le fue mal, pero luego nunca bajó de un top 3. O sea, una puta locura. Pero en Champions se aventó. La 7-8, que es la que ganan con Cristiano en penales. ¿Pero el Chelsea? Ajá, contra el Chelsea. Luego la 8-9, pierden la final contra el Barça. 9-10, no llegan. Y 10-11 vuelven a estar. Se aventaron 3 finales en 4 años. Pues el City trae la del Chelsea y luego se ausentó en la del Madrid. Volvió en esta y podría llegar a esta y sería su tercer final en 4 años. Con una posibilidad de un bicampeonato. Es adelantarnos un mergazo. No, un mergazo. Cuartos de final. Pero sabemos que puede llegar a pasar. Y pues sí, eso te habla de un equipo que domina una época. Pero lo que sí es... Va a ser un... O sea, va a ser como el nuevo... Sí, el nuevo gigante es lo que digo, güey. Que hoy sí... Sí, güey. Hoy sí podríamos exigirle al City que llegue a la final, güey. No, sí. Por eso. O sea, pasan... El que pase... El que pase del Madrid contra el City, obviamente, se peina al United, digo al United, al Bayern o al Arsenal. Pero yo también creo. O sea, obviamente, dices, güey. Son unas semifinales. Enche Bayern, qué huevo, güey. Ese pinche equipo yo no lo quiero hacer. El Arsenal. Güey, es que... Porque es incierto, güey. Es que el Arsenal mínimo sabes a qué te enfrentas. Pues es un equipo que vemos los fines de semana. El puto Bayern no lo veo nunca. Y aparte es incierto porque hasta los mismos aficionados del Bayern dicen... Güey, yo no quiero al Héroe Sane de titular. Por ejemplo, escuchaba a Marion Reymers que ella, puta, es su aficional Bayern, bien cabrón. Y si algo tiene, la neta, ella es que ve un chingazo de fútbol. Decía, no entiendo por qué el Héroe Sane va de titular. Si lleva mucho tiempo desaparecido. Puta, se aventó un juegazo, güey. Nabri, que pues había estado un buen rato lesionado, lo pone titular. Mete gol. No, bueno. Se vuelve a chingar. Una pendeja de gol. Una pendeja de gol. Pero es que el Bayern es muy incierto, güey. Yo nunca quisiera enfrentarme a ese equipo por la incertidumbre que me daría. Prefiero un Arsenal siendo... Sí, hoy en día sí. O en Madrid, prefiero el Arsenal. Es que para el Madrid está mejor el Arsenal. Y para el City está mejor el Bayern. Yo creo que para el Madrid está mejor el Bayern, güey. Pero, güey, el puto Arsenal al City le tiene la medida. O sea, sí. Este año no le pudo ganar. Y siento que con el Bayern sería más un duelo directo. Pero bueno, para los dos sería mejor el Bayern, yo creo, güey. El City la temporada pasada se chingó a un muy buen Bayern. O sea, ¿los padreó 3-0? Sí, no, sí, sí, sí. Pero acuérdate que el partido estaba cerradísimo y fue un golazo de Rodri. Y fue 0-0, creo que en la ida, ¿no? Una cosa así, pero... Y no estaba a Noyer. No, en la vuelta más bien... La ida fue en Etihad, ¿no? 3-0 y en la vuelta 1-1. No sé, porque si ahorita está jugando la vuelta el City en Etihad... Bueno, digo, la temporada pasada, la vuelta del Madrid, fue en Etihad. No me acuerdo. Yo creo que también hubiera sido la vuelta en... No, sí fue en Etihad la ida. ¿Sí? ¿Y cómo quedaron? O sea, la ida... Creo que quedaron 3-0 y en la vuelta 1-1. No me acuerdo, güey. Tienes razón, güey. 3-0 en Etihad. Rodri, Bernardo Silva y Haaland. Y en la vuelta así, 1-1. No mames, cabrón. No, lo traigo fresco para la serie. Ah, sí. Y en la vuelta mete gol Haaland y Kimmich de penal 4-1 se termina la serie. Un golazo de Haaland, güey. ¿Sí? ¿Cómo fue? O sea, la definió pasado de verga. No, le hicieron... Le hace como un pase... No me acuerdo si Foden, güey. De que lo deja solo y la cruza bien verga, güey. O sea, la definió como pinche animal. ¿Quién va de goleador en esta Champions? ¿No hay un... ¿Mbappé? Según yo. Es que me sale... No, es Hurricane 7. Ah, bueno, pero esto de Mbappé, 6. 6 Mbappé, 6 Haaland. Y luego de los de las qualifiers, 6 Griezmann. El goleador en sí es Luke de Jong, pero por qualifiers. Pero no le dan el título, ¿verdad? No, el goleador se lo dan a partir de fase de grupos. Pero luego muchas páginas te lo ponen así. Pues Harry trae 7. No, no es nada que ver con lo que teníamos ni siquiera la temporada pasada, güey. O sea, que Haaland metió, ¿qué? ¿13? Una cosa así. No sé. O sea, esos sí son buenos números. ¿El récord qué es? ¿15? 17. 17 de Cristiano. Messi creo que lo máximo que metió fueron 14. Sí. En la de los 91 goles. Son un vergaso, güey. No, mames, son un chico. ¿Llegó a la final del Barça? ¿No se te han perdido? No, la fue la del Chelsea. Ah. El bicho tiene 15, 16 y 17. Y creo que 15 dos veces. No, mames, eso es una mamada, güey. No, mames. No, 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 no. No, no, no. 17 es la de la décima. Y luego metió 15 en una de las tres seguidas y 16 en 15 la última, en la que le ganan a Liverpool y 16 creo que la de la Juven. Sí, pues en ese es Hat-Rick a Neuer, Hat-Rick a Black, güey. Bueno, son cinco goles a Neuer, güey, en la serie, güey. Y a Black también metió. A Black son tres. Ah, porque en la vuelta fue donde... Y dos en la final, güey. Dos en la final a la Juven. Bueno, no, no. Es que aparte ese güey era locura de goles en las series finales. Porque la de la que mete, 17, ahí se había mamado en fase de grupos. Metió gol en todos, entre los partidos. Sí, metió gol en fase de grupos. Oye, pues ya estamos llegando, bueno, no al final del episodio, pero no quería dejar de mencionar hoy. Algunos primos ya lo estarán viendo cuando se acabó. O al día siguiente, el Inter de Miami contra Rayados de Monterrey. Vamos a ver qué sucede. Pues está toda la expectativa puesta en la ciudad de Monterrey. Traen la ventaja a Rayados en el global, en el gol de visitante. Pero pues ahora va a jugar Leónel Messi. Y Rayados creo que con buenas oportunidades de llegar a una final en caso de que eliminen a Inter de Miami. Porque ayer, que si hablamos de lo que ya sabemos qué pasó. Tigres la pecho frío durísimo. Uf, la pecho frío impresionante. Qué pecho frío, güey. Se quedan sin mundial de clubes. O sea, no solamente es que pierdas y que pierdas contra un equipo de la MLS. Que te pierdas oportunidad en Clásico Regio. Te quedas sin mundial de clubes, cabrón. Ya con eso, la neta, Tigres dio muchos pasos para atrás. Ya se acabó la temporada de Tigres. No, no, no. Y aparte los van a eliminar o sin liguilla. O sea, fue un golpe anímico impresionante, güey. Si ya los queríamos trepar también en esta conversación del quinto grande, güey. De que ya se está haciendo un equipo grande. Yo creo que con esta eliminación, güey. Que no va a jugar el mundial de clubes que perdió en su casa contra un equipo de la MLS. Sin mames, da muchos pasos para atrás. Para mí. A ver, puede, digamos, gana una liga y cosas así. Contra Chivas, güey. No, no, no. Si gana esta temporada de la liga, te cagas que serías un tercer final. Sí, pero no lo va a ganar. No creo que pase. Qué semanita para Tigres, ¿eh? Pierdes contra Pachuca. Te padrea Pachuca en tu puta casa 3-0. Ahora van a tu casa y te gana el Columbus Crew por culpa tuya, cabrón. Porque primero en el partido la cantidad de fallas que tuvo André Pierre Guiñá. No, no mames. Sé que hay polémica con un gol anulado el segundo. Que habían sido como los primeros cinco minutos. Que no creo que era fuera de lugar. Luego también una que falla, Marcelo Flores. Pues aunque era fuera de lugar, no seas cabrón. Y luego en los penales tú solito la cagas, güey. O sea, muy bien el portero del Columbus Crew, sí. Son los campeones de la MLS, sí. Pero no mames, güey. Estás en tu casa. Qué triste, güey. Y aparte ya salieron a decir los pendejos, güey. O sea, los pseudo periodistas, güey. De que, pues no mames, miren. Ya los altos de la tabla ya nos están cumpliendo contra los altos de la tabla acá, güey. Ya nos estamos emparejando y su puta madre, güey. Qué hueva, güey. O sea, a ver, esos pseudo periodistas a los que criticas estaban apoyando a los de la MLS, güey. Sí, y criticando a la Liga MX. De que es para preocuparse que los de arriba de allá ya no están pegando a los de arriba de acá, güey. Bueno, entonces eso sí no era un rival fácil. Digo, él era el más perro de la MLS, es lo que es. Pero no era para que los eliminara. Pero no, cero, güey. O sea, si no mames el partido, el partido era un 4-0, güey. Güey, claro. A ver, cuando me hablen de un equipo de la MLS Top C, que tienes a Rossi. Y jugadores que a lo mejor algunos conocemos. Pero la neta, en el funcionamiento, ¿era para que se chingaran a Tigres, güey? No. Si llegaron a los tiempos extras, si llegaron a los penales, fue porque Tigres no les exigió. No porque Tigres se haya cagado. O sea, que haya tenido que atajar Felipe Rodríguez una, sí. Pero porque el pendejo de Diego Reyes casi mete un autogolazo, güey. El penales, el primo de Muy Muñoz fue una mierda, güey. No, mami, güey. Yo pensé que se le iba a sacar, güey. Neta, no atajó ni el verga, güey. Nada más la que fue poste que se había aventado a ese lado, pero... No, y así lo iba a alcanzar. Güey, pensé que el último la iba a parar. Eh, ah, ya, ya. Y el gane. Yo también, güey. Que le empezó a decir aquí. Se lo mandaron ahí donde la pidieron. ¿A poco uno y eso, güey? Sí, cabrón. Qué mal pedo, la neta sí me dolió. ¿Qué se antojaba Tigres? Tigres rayados o Inter de Miami rayados. Ahora, pues, no sé. Ya los primos sabrán qué pasó. Yo quiero, ahora sí, ya con Tigres eliminado, ocho y media. ¿Y esto más es a las siete? Sí, bueno, no todos lo van a ver. Ah, no. Eh, yo quiero final América Inter de Miami. Es lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora sí, no, a ver. Yo quería que pasaron rayados porque siempre lo dije. Quiero clásico a Región 1 semifinal. Ahora pura verga, güey. Me urgiría. Siempre ha sido un antirrayado. Y por mí, güey, la neta. Sí, sí, sí. Por mi culpa. Sí. Sí, no, sí. No por tu culpa y por el... Tú, todo lo que me gusta tú lo odias. No, porque me cae bien Tigres. Y yo qué verga. O sea, rayados es el rival de Tigres. No, pero ahí sí, güey. O sea, no porque te caiga bien Tigres tienes que apoyar a su rival, güey. No, sí, porque... No, hombre. ...les han ganado una final de conca. ¿Y eso qué, güey? Pues no mames cómo festeja el pinche gol de guiñac de chilena. Tú qué verga, güey. O sea, si pasa rayados, que se hagan mierda el Columbus, güey. Lo malo. Ah, obvio. Qué puta hueá que ese pinche equipo... ...que estaban diciendo ayer que fue el primero que se fundó en la MLS. Es el más viejo del MLS. Pasa la final, güey. No. O sea, qué puta hueá. No, no, no. Rayados hoy, antes del partido, tienen que tener todavía mayor conciencia de... ...se nos abrió el camino, cabrón. Tampoco hay que demeritar de tal manera al Columbus Crew. Pero es decir, nos quitamos a la piedrita que menos queríamos enfrentarnos. Estamos en nuestra casa. Traemos gol de visitante. Traemos ventaja. Sabemos que nos estamos enfrentando a Messi. Pero soy rayados, güey. Me la tienes que pelar. Soy la plantilla más cara. Soy el que más invierte. Soy el que se le ha criticado el pecho frío. Rayados, aunque ya esté en el Mundial de Clubes, tiene que jugar la final de la conca. Eso también, güey. Es que ya están en el Mundial de Clubes, güey. Pero rayados no puede permitirse, la neta. O sea, aunque ya estén, güey. No, o sea, ya que sea la final, Rayados América y la América asegura a su pinche Mundial de Clubes. Estaría pasado de verga, sí. O sea, güey, les digo, yo tengo el presentimiento que hoy Messi asalta el B.U.V.A. Lo tengo. Muy cabrón. Pero donde no pase, no me aguito. O sea, no vale verga. No vale verga el Inter de Miami. Sí me gustaría que pase. Pero también si no pase, digo. O sea, no es como que... Me daría gusto por Jordi Cortizo. Te lo juro. No, mira, a ver, también, o sea, yo quiero... Más que porque hoy elimine a Rayados, porque la neta, o sea, Rayados no los odio por Jordi Cortizo. Por Jordi. Es que sí. Sí, sí hace un vínculo más cabrón. Claro, güey. Y canales, la neta, me cae chingón. Y su playera se me hace muy bonita. Pero me caga por ti. Es que... Me caga por ti. Yo sé, todo lo que me gusta a mí, a ti te caga. No, no, no. Porque ¿sabes por qué empezó eso? Porque tú, todo lo que te me gusta a mí y a Memo, te caga. No, hombre, no seas pendejo. Tú eras fiera y dejaste ser fiera por nosotros y por eso te hiciste Rayados. Por eso fue a mí siempre mi pedo con Rayados y luego por lo de Tigres. Pero por eso te digo, sí, si me dejas a mí como elegir, pues quiero la final Inter de Miami, América. Pero si me dices, si hablamos de los equipos que merecen estar en la final, pues Rayados y Pachuca, güey. Pachuca merece estar en la final con ese nivel que nos... Eres un pinche hipócrita este, güey, no te lo le hagas caso. ¿Por qué? Eres un pinche hablador de mierda, güey. Doble cara, güey. Güey, ahora resulta que te gusta el Inter de Miami cuando toda la puta temporada los has criticado, güey. Eso sí. Toda la puta temporada, cabrón. Sí. Pues eres un pinche hipócrita, güey. Güey, es lo que yo le digo. ¿Cómo que por qué, güey? Es lo que yo le digo. Pero si no estoy diciendo me gusta el Inter de Miami. No, dices, quiero que llegue la final. Claro, porque quiero que se chinguen a la liga. Oye, y aparte tú, ¿quién es el único, güey, sin mame, de este podcast que siempre se jacta? Si a mí me dieran a elegir la única liga para ver todo el resto de mi vida sería la Liga MX. Pues apoyo a un pinche equipo de la Liga MX, cabrón. No, porque yo no quiero... No, pues ahora no. Aquí mi guerra es contra ustedes. No, 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 porque es una guerra, porque es una guerra. Yo no lo tomo como guerra, güey. Ah, no, yo sí. No. Yo sí por cómo se han burlado de mi equipo. No, pero tú eres el güey que más le tira mierda. Güey, no apoyes a Messi hoy, tú pendejo. No, no, no. Si no a mí, no. En el Inter de Miami, toda la puta vida. A ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Qué había dicho yo hace una semana? Güey, te la vas tirando de mierda. Yo no digo la semana. Que yo quería que ganara rayados porque yo quería un plazo correcto. Pero güey, nunca has apoyado al Inter de Miami. Pero es que no voy a apoyar al Inter de Miami. Pero es que apoya a la Liga MX entonces. Solo estoy diciendo que quiero que gane el Inter de Miami. Una cosa es que quiero, otra que vaya a estar yo así. ¡A huevo, puta madre! ¡Golazo! Y poniendo en Twitter. Sí vas a estar así. Pero sí vas a estar así. No, güey. Si no te hago el Messi chingo y más y no tuiteas, chupándosela. No, no va a tuitear. No, pues porque te estamos diciendo. Ni lo iba a decir. Porque a la Liga MX le lamias el pene. Y ahí, tú, te lo dije el día de ayer. En la Liga MX estaba hypeadísimo. Desde el gol de Cruz Azul, me mamó. Pero en esta temporada yo ni de pedo porque no he puesto el ojo en ni un solo partido del Inter de Miami. En ni un solo gol de Messi. Ni uno he dicho, ah, verguísima la chingada. Nada, me vale pito. La neta es esa. Así como creo que a mucha gente ya le vale pito lo que le pase a Messi en el Inter de Miami. Por ser el Inter de Miami. Pero yo decía, la Liga MX tienen que jugar los cuatro equipos en la semifinal. Ya no jugaron. Que no jueguen cuatro, que jueguen tres. ¿Por qué? Ay, güey, pues porque tú eres el impulsor número uno de la Liga MX, güey. Ahora la tienes que defender con capa y espada como siempre lo has hecho. Predica con el ejemplo, hermano. Si ya valió verga un equipo. Un equipo que yo quería que ganara esta conca Champions, el cual eran los tigres de la universidad. Tú siempre has dicho que tu gallo, sin mame, que tu caballo, que tu gallo más bien es Pachuca. Siempre lo dijiste, ¿sí o no? No, eso sí estás, mamá. Güey, siempre dijiste, güey, quiero que eliminen a la América en semifinales. ¿En Pachuca? Sí. Y que lleguen a la unidad de clubes. Y del otro lado yo quería que las corregió. Hasta la final. No. Quiero que en la final se enfrenten el Inter de Miami y el América. Eso sí. ¿Y quién quieres que gane? Ay, pues obviamente Messi. Ver, entonces, güey. Por ustedes. Entonces. Por ustedes. Porque ¿sabes qué hizo? El gato de Julián Quiñones contra el León se agarró los huevos. ¿Sabes qué hicieron ustedes cuando jugaron contra el León? Se reían cuando yo me hacía y así. Pero ese güey era el Inter. O sea, si eres contra mí, más bien. No, ya les dije. Yo les dije que prefiero que gane la América. Te lo juro. ¿Y si no te golmes y qué? También lo festejo. Ahí gano. No, no, no. Eso sí está mal. Eso sí es ser hipócrita. O le vas o no le vas. Eso sí es tan fatal. No, 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 no. Eso es ganar ganar con cuando Ricky le apostaba en el Mundial. Esas son puterías. No, pero aquí es muy diferente porque le vas a la América, güey. Es tu equipo, cabrón. No sé, por eso se lo voy a apoyar. Ahí está cuando yo digo que no le van a la América. ¿Yo qué? Cuando hay problemas en una final de la América rayados, hermano, yo sé a quién le irías. Yo te conozco desde el pelo hasta la punta. No, te lo juro que no. Ya no, antes sí, ya no. 2019 sí, lo hice. Bueno, de todos modos, hay que esperar a qué pase, ¿no? Y luego ya en ese momento me cuestionan. Ahorita mi respuesta es apoyo a la América. Pero por ejemplo, el de Messi no me disgustaría. Es ahorita. Vamos a ver en la previa. Escuchen, escuchen, escuchen. Yo no soy hipócrita. Tú callas hipócrita, tú callas hipócrita, sin mame. Sí, a huevos. Yo en un partido. Eso sí, por lo menos si tienes huevos. En un partido de Argentina-México, festejo contra la puta cámara. Correcto. Tú eres un pinche deshuevado. Sí, eres un pinche deshuevado. Tú sabes. Yo hago lo que yo siento cuando me han criticado por ponerme la playera de los tigres, por andar hablando cosas fantásticas de los tigres cuando están liguillas. Digo, pues, tigres me cae bien, güey. Pumas me cae bien. Ahora, se enfrentan tigres y león. Nah, Pachuca siempre me ha cagado en las pelotas. No que le vas contra la América. Porque odio a la América. Igual que odio al Madrid. ¿Y por qué festejaste goles de la América? ¿Por qué te entristeciste cuando...? ¿Ves? ¿Ves cómo empieza, güey? Ay, sí, ese es el pretexto más pendejo que he escuchado en mi vida. No, y porque aparte me cagan más. No sé quién me caga más y el América de los chivas. En ese momento me contagié pendejamente por el Azteca. A lo mejor por su hype que traían en ese momento con el América. Pero me acordé y dije que estás pendejo, güey. Y el América es un equipo que a mí me parece odioso. Los jugadores, hay muchos que me caen muy bien. Que me encantaría tenerlos en mi equipo. Y yo sé que es irreal pensarlo. Que en el León va a estar Henry, Diego, Julio. Irreal, irreal. O sea, irreal. O sea, irreal. Amártelo imagínese. Si lo tuvieran, si lo tuvieran, me fascinaría. No, no se vendrían. No, ni siquiera irían al León. Solo va la basura del América, al León. Viñas. El jugador que se va a ir antes a Europa que Julián Quiñones. Ese es la basura del América. Ahora está más joven. Mucho más joven. No sé. Aparte, el León es para eso. Es un trampolín. Nada más lo usan y lo dejan. Sí. No sienten amor por la camiseta. Pero húntale al diente López. Que me sigan usando. Es una matriz. Es una matriz que rentan. Que me sigan usando. Se lo sabían y la dejan. Sí. Así es, Padilla. Pues, ¿de qué te sirve si no ganas ni verga? Sí. Si estás afuera de puestos de play-in. ¿De qué te sirve? Oye, ¿en qué lugar está León? ¿En qué lugar está León? ¿En qué lugar está León? ¿Cuántas veces has visto campeón de tu equipo? O sea, nada más le falta un juego. ¿Cuántas veces los has visto campeón? ¿2003? No, no, no. ¿Qué mamás? Sí los veo campeón. Ya estaba. ¿En América? En América no quedó campeón en el 2005. Bueno, 2005. Rayados sí quedó en el 2003. 2005. Échale, rayados. 2005, América. 2005, América. No la viste. ¿Dos mil... Pues dos, hermano? 2013, América. Sí, ibas a rayados. No mames, ahí sí ni la... No, 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 ahí le ibas a León. Ahí le ibas a León. Sí, en serio. Es como un jardín, güey. Es un jardín de mierda, güey. 2014, América. Ahí le ibas a rayados. Oye, pues tú ¿cuántas veces has visto campeón a tu equipo? ¿2006 le ibas a Chivas, güey? Son cuatro, cabrón. En cuatro. Ahí está. Es una pinche falsedad. No, no es una falsedad. No veía fútbol. No es una falsedad. Yo no veía fútbol. Pero no es una falsedad que ibas a Chivas. No, ese sí es una pinche falsedad. No es una falsedad, güey. Ya te lo he dicho. Me mamaba el Cubo Torres. No, hombre, desde antes, güey. Y me querían inducir para irle. Desde antes te mamaba. Güey, si tu ídolo es el Chícharo, ya partiendo de eso, es porque mamabas a las putas. Claro, güey. Yo no me acuerdo. O sea, eso sí no es mamada. Es como si tu ídolo fuera cristiano y dices que no le ibas al Madrid. Yo no me acuerdo de haber visto un partido de Chícharo con las Chivas. Te lo juro por mi puta vida. Eso sí no es mamada. Yo cuando estaba mamado con el Cubo Torres, estaba Marco Fabiano. Tienes memoria de Dori, güey. Tienes memoria de Dori, cabrón. O de pendejo, mejor dicho. Sin mame, güey. De pendejo, de lo que quieran, Alzheimer. Lo que sea. Yo no me acuerdo de haber visto el Chícharo. Pues tú le ibas a Chivas, me duele, verga. Yo no le ibas a las Chivas. Le ibas a Chivas. Está bien, pues. ¿Cuántas veces los has visto ya en serio? A la América. Siendo americanista. 2013. 2013. 2013. Ahí ya eres americanista. No mames, lo festejé con Pedro Esaú, pasadísimo de verga. 2013. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás mamando? Tenía la playera. ¿2018? No. Sí. Porque la final del 2019 la chillaste cuando tú le ibas a Rayados de Monterrey y festejaste esa final. Bueno. Así que 2018 no cuenta. Has visto dos veces campeón a la América. 2013 y 2023. Pero, güey. Y eso que se ha visto tres veces. Eso que tiene que ver. Cuando le empecé a ir a Madrid no los había visto ni una vez campeón de Champions. No, no, no. Pero ahorita. Ni una vez, güey. Y soy madridista hasta la médula, cabrón. Ahorita estás diciendo que yo no he visto. Me vale verga, güey. ¿Y qué has ganado? Pues es que tú la ves a pura moda, parza y león, cabrón. Pura pinche moda. Pues son los equipos que estuvieron de moda. Y, ay, sí, güey, le voy al león, güey. Acabamos de ascender, no mames. Chillo en el estadio. No. Eso es falso. No. Eso te lo juro porque era una falsedad. Todo el mundo te vio. Todo el mundo te vio. No, espérate. La paja más cabrona de la puta historia es decir que le va al Liverpool y al Barça. No mames. Y a la Juve, cabrón. Y a la Juve. Hasta hace un año. A la Juve. Escucha, hasta hace un año le iba más a la Juve que a Liverpool. No, eso sí no es cierto. Te lo juro por mi vida. Por mi vida. Eso sí no es cierto. Por mi vida. En prepa sí. Te lo juro. No. Hasta que llegó Sala. No, y sí saben los primos que Padilla se compró la playera de Cristiano Ronaldo con la Juve. Sí, sí lo saben. Claro que sí, güey. Cuando es el güey más mesiánico de la puta historia. Hijo, güey. Hijo, güey. O sea, qué pinche. Acuérdate que dije. Qué pinche validez tiene tu palabra, cabrón. Acuérdate que dije cuando me compré la playera de Cristiano. Porque te la mandé ese día en la foto. Pero me vale ver que flipaste. Y si la tuviera todavía. Y si me quedaba. Flipé cerdo, güey. Lo bloqueé. No mames, güey. ¿Qué me bloqueó? O me puso besos. No, créate. Sin mame. Güey, flipé cerdo, güey. Güey, ya no la he visto. No, pues no la encuentro. ¿No? No, me la robó Memo. Un chacato. ¿Pero Memo es de Messi? Pues sí, pero el pendejo tiene dos playeras mías. Tiene dos playeras mías. Tiene la de Argentina de Messi del 2018 del Mundial. Y la de la Juve de Cristiano. Estaba verguísima esa pinche playera de Cristiano. Sí, la neta. Verguísima. Y me mamaba la Juve. No. A mí la de Messi de 2018, güey. Ya no me entra en un brazo, güey. Es ese. No mames. ¿Esa qué era? Era. Esa creo que ya era M. Pero ahorita vi. Güey, M es la que tengo, güey. A mí no me cagan, güey. Pero ya estamos del calibre. La de Mohamed Salah de Egipto. Ah, ese. Ese, 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 cabrón. Me quedaba al verguazo. No, esa se te quedaba apretadona, la neta. Yo me acuerdo, yo sí me acuerdo. Tú me la apretaste hace como dos años por una reta y se veía pasada. Estaba bien verga. Me la quedé robando. Sí, mira, eso sí no te lo voy a negar. Le agarré mucho más hype a Liverpool cuando llegó Mohamed Salah. Ahí lo empecé a mamar todavía más. O sea, tú le ibas más a la Juve que a Liverpool. Antes que, pero a Liverpool. Es como cambio de equipo sin mames, sin mames, sin mames. Mira, te voy a decir mi historia. Resumido en equipos. Dos minutos. Empecé sin ver absolutamente nada de fútbol. Yo empecé a ver el fútbol tarde, en el 2010. 2009, 2010. Mi abuelo me decía que le fuera al Barça y a las Chivas, porque estaba Messi, porque era argentino. Y me decía que le fuera al Barça y las Chivas. Lo mandaba a la verga. Mi papá me decía que le fuera al Madrid. Lo mandaba a la verga. Empecé a irle al Barça antes de a ningún otro equipo. Estoy diciendo antes de a León. Escuchen bien, para que vean que no soy ningún pinche mentiroso. Estaba el pinche Cubo Torres. Me mamaba el Cubo Torres, pero yo no tenía puto equipo de Liga MX. Y si pensaba irle en algún equipo, me iba a ir por la moda y hubiera sido o Rayados o Tigres, que en esos momentos eran los campeones. Con Lucas Lobos y Rayados con Bucetich. Me mamaba, excitaba Aldo de Nigris. Y luego viene Matosas, León, la chingada. Y le empecé a ir a León. Y ya era. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste ahorita? Llega Matosas, Grupo Pachuca, todo el pedo. Y le empecé a ir a León. ¿Cuándo ascendieron? Más o menos. ¿Cuándo ascendieron? La temporada que ascendieron. Porque ahí me empecé a llevar bien cabrón con Roy. Y él me decía, León va a ascender, güey. Somos invictos. ¿Ya sabían? ¿Ya sabían? Sí, ya sabían. Ya sabían. Y mi tío me decía, vele a la Juve por mí. Y me compraba. Y tengo una playera de la Juve así. ¿Tú la has visto? Sí, sí la he visto. Le iba a la Juve. Pero me valía verga. Pero le iba a la Juve. No, no te valía tanta verga. Eso sí no. Pero ya más grandecito. Pero no te valía verga. No seas pajero. No, en ese momento, 2011, me valía verga la Juve. Y estaba Suárez en el Liverpool. Y me compré una pinche playera de Liverpool. La Dida es verguísima. Es que yo en Europa no me he movido de equipo. Yo en mi pastísima vida, güey. No, yo no me he movido. Simplemente tengo gusto. No, hombre. Pero es que, güey. Es como el IBM X. Me gusta Tigres. Güey, es que escucha, güey. O sea, es muy diferente lo que, por ejemplo, Ángel hacía. Que era de que apoyar al PSG o apoyar al City. Pero nunca cambió sus colores, güey. A la verga sin mame tú. Pierde el Liverpool, güey. Y cambia tu... Sí rabias con el Liverpool. Con el Liverpool sí rabia. O sea, sí sé que tienes una afición al Liverpool. Güey, eso no se puede hacer, güey. ¿Por qué no? Porque tienes que elegir un equipo. El equipo de tus amores, cabrón. Porque, a ver, el equipo de mis amores es el León, güey. Ese es el equipo de mis amores. Bueno, para mí el equipo de mis amores es el Barça. No equipos de la Liga MX. No, para mí el Madrid, obviamente, güey. Eso es verdad. Y para ti si es el León. O sea, me podría valer verga la Liga MX a mí. A mí me puedes decir, ¿vas a dejar de ver toda tu vida el Barça? Ok, ¿vas a dejar de ver toda tu vida el Liverpool? Ok, me vas a decir, ¿vas a dejar de ver toda tu vida la Liga MX? Súper vale verga. A León, ni de pedo. Ni de pedo. Yo a León no lo dejo de ver nunca en mi puta vida. Bueno, lo sé con el Barça. Y eso que con el León está mucho más cabrón. Porque con el León sí me ha tocado vivir momentos de mierda. Con el Barça momentos de mierda, de remontadas y lo que sea. Pero al final termina segundo de la Liga. Pero al final gana uno de cada dos partidos. O uno de cada tres. Con el León sí te tocan vivir momentos culeros. Como los aficionados de las chivas nos podrán decir. Eso está cabrón, güey. Por eso yo de León no me voy. Pero así era mi pedo. Me mamaba el Liverpool. Me mamaba la Juve y el Barça. Y sí, cuando llega Mohamed Salah, me enfermé con el Liverpool. Me mamó enfermamente. Pero se enfrentan el Liverpool y el Barça. En ese momento que se enfrentó a la semi. Iba a muerte con el Barça. Se enfrentan hoy, voy a muerte con el Barça. Nunca voy a sentir algo mayor por el Barça. Con el Liverpool ni con la Juventus. Simplemente es eso. Lo que sí es que no voy a abandonar a Liverpool cuando se vaya Mohamed Salah. Lo tengo clarísimo. ¿Quién va a Liverpool? ¿Qué sueño con ir? El del Sporting de Lisboa. ¿Y quién vergas es ese? Es un... ¿Es el Rubén Amorín? ¿Es un joven? Un DT de 39 años que lo está rompiendo con el Sporting. ¿Y Xavi Alonso sí se va a quedar al final o qué? Sí, ya lo mega anunció, güey. Sí, sí vi que lo anunció, pero na mames. Luego es eso para que les den más lana, güey. Ese güey. ¿Sí es este güey? Sí, se va al Barça. Digo al Barça. El Sporting de Lisboa. No mames. Dicen que no va a verga. Sí, no había visto Pepe del Bosque hablar de este güey. Pues güey, está bien, güey, para el Liverpool, sin mame. Trae 70% efectividad en la Liga. No mames, este güey está enfermo. No ha ganado una Liga, no, pero no mames. O sea, el Liverpool después de Jurgen Klopp era para tirarle. Era Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso vio al Madrid. O al Barça. Yo creo que al Madrid. A Xavi Alonso le convenía empezar en el Liverpool, escalar, y en dos temporadas, tres irse al Madrid. ¿Y la gente va para el Madrid, Ancelotti? Si se queda, pues tiene contrato. ¿Hasta el 25? ¿27? No. ¿Hasta que la muerte lo separe? Pues sin mame. Es que no está tan rujo, güey. ¿Cuánto se ve? Tiene 60. Ah, la verga. Más bien ha de ser muy corajudo. Carlos. ¿Creen que meta buenos surres en Chelotti? Nah. 64. ¿No está tan gáscara? No mames, pa' ella. No está que gáscara. ¿Cuánto tiene Klopp, güey? Klopp ha de tener unos... Unos 55, güey. Ey, Shurgen. ¿Y qué? 56. ¿Qué irá a hacer ese pinche pejete, güey? Ok. Ese güey se va a ir a vivir a... Una montaña. ¿Ese pinche fracasado? Primos, nos vamos. ¿Cuántas prefieres en ocho años? ¿Cuántas? Sin mame, no sé. ¿Una? ¿Cuántos finales de Champions he perdido? Tres. Sí, tres. Tres finales de Champions. Con una con el Dortmund. La verga. Si no, si es Mister Segundón. ¿No? Sí. ¿Pues qué, güey? No, sí. Pues sí, güey. Sí. Estás cabrón. ¿No es un entrenador ganador? No. Desde mi punto de vista. Para nada. Desde mi punto de vista. Una Champions en 10 años. Es el único entrenador que ha ganado todos los títulos con el Liverpool. Ahora también un equipo medio pitaro. El más grande de Inglaterra. Primos, nos vamos. Gracias por haber visto este episodio de mierda. Estuvo culerísimo. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Queremos llegar a los 100 mil suscriptores. Es el mejor episodio que hemos grabado. Una vez que lleguemos a los 100 mil suscriptores, me retiro yo a la mierda. Les dejo esta chingadera, estos dos pendejos. Y bueno, ahí me voy a la verga yo a vivir a Liverpool. Denle like. ¿Por qué Liverpool y Barcelona? Porque esa es la ciudad que añoro vivir por los Beatles. No mames. El aeropuerto se llama aeropuerto John Lennon. Qué cosa tan más verga. No mames. Si no, estoy en gato. Está verguísima. Si tienen primas buenas, échenolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. No sé qué se llamaba así, güey.